En un ataque aéreo cerca de Damasco, Israel provocó la muerte de Zayed Razí Mausabi, alto asesor de la Guardia Revolucionaria iraní encargado de coordinar la alianza militar entre Siria e Irán. Israel ha llevado a cabo una ofensiva continua contra objetivos iraníes en Siria. El gobierno iraní, a través del presidente Ebrahim Raisí, prometió una respuesta, calificando a Mausabi como mártir. Simultáneamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Canaani, condenó otro ataque israelí en la Franja de Gaza durante la celebración navideña, que resultó en la muerte de al menos 70 palestinos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el marco de la compleja dinámica geopolítica en el Medio Oriente, un reciente ataque aéreo llevado a cabo por Israel cerca de Damasco, Siria, ha resultado en la muerte de Zayed Razí Mousabi, un destacado asesor de la Guardia Revolucionaria Iraní, GRI, encargado de coordinar la alianza militar entre Siria e Irán. Este evento ha intensificado las tensiones en la región, donde las potencias regionales e internacionales han estado involucradas en conflictos y rivalidades a lo largo de los años. El ataque, que tuvo lugar en el suburbio del distrito de Zeynabiyah, es parte de la estrategia continuada de Israel de dirigirse a los objetivos iraníes en Siria. Desde el inicio del conflicto sirio en 2011, Israel ha llevado a cabo bombardeos en la región, pero recientemente ha intensificado sus acciones, especialmente después de los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre. Este incremento de la violencia ha suscitado preocupaciones a nivel internacional sobre la posibilidad de una escalada del conflicto, que ya ha resultado en la lamentable pérdida de vidas con más de 14.500 palestinos muertos solo en la Franja de Gaza. En respuesta al ataque que resultó en la muerte de Mousavi, el gobierno iraní, liderado por el presidente Ebrahim Raisi, ha expresado indignación y ha prometido una respuesta contundente contra Israel. Raisi, al calificar a Mousavi como mártir, ha subrayado la presunta debilidad del régimen sionista en la región, enfatizando que Israel pagará por el crimen. Simultáneamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha condenado otro ataque israelí que tuvo lugar durante la noche del 24 de diciembre en el campo de refugiados de Al-Maghazi, en la Franja de Gaza. Este ataque, ocurrido en medio de las celebraciones navideñas, resultó en la trágica muerte de al menos 70 palestinos. Kanani ha denunciado las atrocidades del régimen sionista y ha lamentado la falta de cese en los crímenes, incluso durante las festividades. Adicionalmente, Kanani ha cuestionado la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Gaza, argumentando que ésta evidencia el pleno apoyo de Estados Unidos al régimen sionista y considerándola nula e imposible de ejecutar. La comunidad internacional observa con creciente preocupación la escalada de tensiones en la región y aguarda la respuesta que Irán pueda emprender en relación con la muerte de su alto asesor militar, mientras la complejidad de las relaciones en el Medio Oriente sigue siendo objeto de un seguimiento atento. Simultáneamente, las declaraciones del presidente iraní, Ebrahim Raisi, quien ha arremetido contra Estados Unidos, culpándolo de ser el principal generador de inestabilidad global, en un discurso pronunciado durante la Conferencia Internacional sobre Palestina en Teherán. Raisi, a pesar de proclamar la defensa de la libertad y la democracia, en sus declaraciones, el mandatario iraní subrayó que aquellos que se autodenominan defensores de la libertad y la democracia son en realidad responsables de graves crímenes y discriminación racial. La retórica de Raisi se produce en un contexto en el que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha manifestado que su país no busca una confrontación bélica con Irán, instando a Teherán a reducir las tensiones en la región. Austin expresó preocupación por el aumento de los ataques en el Medio Oriente por parte de fuerzas vinculadas a Irán, destacando la amenaza que esto representa para la población local y el riesgo de una escalada en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Este ambiente tenso se ve exacerbado por las continuas operaciones militares en la Franja de Gaza que datan del 7 de octubre, cuando Hamas llevó a cabo una incursión que resultó en la muerte de más de 1.200 israelíes en Israel. En respuesta, Tel Aviv también declaró formalmente la guerra a la Franja de Gaza, desencadenando devastadores bombardeos y operaciones militares terrestres que han cobrado la vida de más de 20.000 palestinos desde entonces. La reciente crítica de Raisi a Estados Unidos refleja el enraizado antagonismo entre ambas naciones, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la escalada de tensiones en el Medio Oriente y los desafíos para la estabilidad regional. En un panorama regional ya de por sí complejo, el reciente ataque aéreo perpetrado por Israel cerca de Damasco que resultó en la muerte de Zayed Raisi Musabi, ha generado una espiral de tensiones que añade un nuevo capítulo a la inestabilidad característica del Medio Oriente. Este incidente no solo representa un golpe a las relaciones entre Irán y sus aliados en la región, sino que también pone de manifiesto las dinámicas geopolíticas y las rivalidades profundamente arraigadas que definen esta área del mundo. El ataque que tuvo lugar en el suburbio del distrito de Zeynabiyah se inscribe en la estrategia de Israel de dirigirse a objetivos iraníes en Siria, un escenario que ha sido testigo de conflictos y cambios significativos desde el inicio de la guerra civil en Siria en 2011. Las acciones militares israelíes en la región se han intensificado recientemente, especialmente después de los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre, lo que ha suscitado temores de una escalada generalizada en el conflicto. En este contexto, la incertidumbre sobre las respuestas de los actores involucrados subraya la necesidad urgente de un enfoque diplomático y de diálogo. La comunidad internacional observa con atención la situación, consciente de que cualquier desarrollo adicional podría tener ramificaciones significativas para la estabilidad regional y global. La búsqueda de soluciones pacíficas y la contención de las tensiones se convierten en imperativos cruciales para evitar una escalada mayor y trabajar hacia una resolución sostenible de los conflictos en curso. En última instancia, la comunidad internacional se enfrenta al desafío de establecer un terreno común para la reconciliación y el entendimiento, reconociendo la diversidad de perspectivas y aspiraciones de las regiones en conflicto. La promoción de valores como la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos se erige como un componente esencial para edificar una paz duradera en el Medio Oriente, contribuyendo así a la construcción de un futuro más estable y armonioso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.